Hola amigos, un placer saludarlos de nuevo, su amigo el cuno vapeador. Salió el momento del Hurricane V2, directamente desde Suiza, de esta empresa y Phoenix. Bueno, esta es la segunda versión de su tan afamado Hurricane. Cuando salió la versión 1.3, posteriormente salió lo que es la versión Junior, que también aquí en el canal tengo esta revisión de este atomizador. Bueno, esta es la segunda versión, trae algunas mejoras, pero es prácticamente lo mismo al Hurricane Junior, lo que es su base. Ahorita el cambio de cámara, vamos a conocerlo a detalle, le haremos también un tutorial aquí express. Pues ojalá sea de su agrado amigos, vamos a hacer el cambio de cámara, comenzamos. Bueno, aquí tenemos la presentación de esta pequeñita caja de cartón, muy parecida a las otras presentaciones, desde el Hurricane V1.3 y la versión Junior. Muy sencilla su caja, de hecho aquí viene una estampa en la tienda donde yo lo adquirí, aquí en mi país, es de apolo.com.mx. Al finalizar el video les dejaré la liga donde yo lo adquirí. Y pues es un atomizador genuino directamente desde Suiza. Bueno, vamos a destaparlo. Ya está usado el atomizador, lo he estado probando en algunas ocasiones y para conocerlo a detalle. Vienen sus instrucciones, pues muy bien detalladas, viene totalmente en inglés este panfleto, paso a paso. Vienen unas letras muy pequeñitas, pero pues está todo muy legible. Desafortunadamente no viene en castellano, pero viene en inglés y viene muy legible. Sobre todo se entiende todo para poderlo armar, para poderlo operar por primera vez. Y algo muy interesante también que, bueno, esta versión 9.2, no sé si fue por introducción, fue una preventa como yo lo adquirí. Pero venía con lo que es el tanque, otro tanque mini o nano. Hagan de cuenta que es el tanque, es idéntico al Hurricane Junior. Incluso también viene aquí el regulador de líquido de este Junior, que por aquí en el canal tenemos esa revisión también. Y aquí lo tenemos el Hurricane V2, que este lo que presume es que ya lo podemos rellenar por la parte superior del tanque. Aquí lo podemos rellenar. ¿Qué más incluye? Ahorita lo revisamos a fondo el atomizador. En esta pequeña bolsa con juegos de empaques, algunos opresores. Y algo muy interesante, vienen dos polos positivos que vienen a tener unas reducciones. ¿Y esto para qué son? Son reducciones para el tipo de calada. Caladas más apretadas, por ejemplo, viene un reductor con un diámetro de 2 milímetros en la salida, otro de 3 milímetros. Y ahorita trae puesto el de 5 milímetros para que sea la calada un poco más abierta, no tan apretada. Se pone aquí el de 2 milímetros para dar caladas boca-pulmón. Viene el de 3 milímetros, que se le va a asemejar un poquito más al Hurricane 1.3. Y pues aquí los tenemos. Viene incluso también un pequeño balín, que ahorita también les explico para qué es ese balín. Es para el anillo de la regulación de la calada. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a hacerlo a un lado. Y vamos a empezarlo a desarmar. Fíjense, en la parte inferior no vemos ningún número de serie. Es algo que a mí me preocupa con estos atomizadores, con esta marca, que ellos pues no están llevando un control aquí, un número de bacha o un número de serie para verificar que nuestro atomizador sea auténtico. Aunque yo creo que este atomizador pues sí es auténtico por las calidades del acero con las que viene. Y fíjense, algo importante, este atomizador también tiene el control de líquido. Fíjense, aquí nosotros lo movemos y estamos moviendo lo que es el control de líquido. Sobre todo por aquellos líquidos que últimamente las personas utilizan líquidos con mayor porcentaje de BG. Vamos a desarmarlo para que vean el deck. El deck, hagan de cuenta que estamos viendo el Hurricane Junior. Muy similar. Ahorita incluso también lo vamos a comparar con el Junior. Fíjense lo que es el deck. Aquí son los polos estos positivos, estos que les decía, que son las reducciones. Estas que ven aquí. Aquí ya tengo insertado pues el más grande con el que viene puesto. Los otros son para caladas un poquito más apretadas. Y vamos a desarmar el tanque para que lo conozcan. Fíjense. Es algo que muchas personas han batallado por este pequeño empaque que tengo aquí. Yo ya lo empecé a domar, como quien dice el atomizador. Está fácil, no me fuga. Hay este empaque que lo van a cambiar por un empaque más plano. Pero no hay problema. Simplemente a la hora de volver a colocar aquí el vidrio, poner el empaque donde inicia la rosca. No lo metan hasta abajo. Tiene que ir así, para que pueda embonar bien el vidrio y no tengan problemas de fugas. Fíjense, ahí embona muy bien y no se va a mover nuestro vidrio. Yo incluso le estaba poniendo doble empaque, pero lo estaba armando mal. Vamos a quitarle el drip tip. Está un poquito duro. Bueno, ahorita lo desarmo con cuidado. Aquí empieza a salir lo que es la campana. Fíjense. Aquí está. Esta parte no la había sacado, por eso no quería salir muy bien. Y aquí tenemos parte de lo que es el housing. Aquí vemos el drip tip pequeñito. Un acero inoxidable de muy buena calidad, muy buena densidad. La verdad que está muy bien construido el atomizador. El único detallito que yo les saqué aquí al atomizador es un detalle pequeño. Vamos a quitar otra vez el vidrio para que vean qué viene siendo esta pieza. Aquí viene otro empaque. Esta pieza, pues es la regulación de líquido. Bueno, esta pieza trae filo. Trae un filo, pues muy bien marcado, muy impresionante. Fíjense, por aquí tengo unas pequeñas cortadas. Hace un momento que lo estaba lavando. Sí está muy filoso. Ahí muy mal por estas personas de eFenix. La verdad que me impresionó esto de tanto filo que llega a tener esto. Y bueno, es un atomizador de gama alta. No es para que llegue a tener estos filos. Esto se lo pasas a un clonador chino. Pero a una empresa pues tan grande como es eFenix. Bueno, no sé si sea tan grande, pero pues son atomizadores pues algo caros. La verdad es que sí es un atomizador que no es nada económico. Y pues sí te impresiona un poquito eso. Que no, pues tengan ese control de calidad que me impresionó con estas personas. La verdad que no me lo esperaba de una empresa como eFenix. Que tuviera este detallito. Pero es el único detalle que la verdad ahorita pues ya en las conclusiones diríamos algunas otras cosas. Pero no me agradó esto. Aquí pues sí un jalón de orejas de estos suizos. Porque incluso estuvieron haciendo pues bastantes críticas a nivel mundial con este detalle. Bueno, es un atomizador muy sencillo de armar. Es muy parecido el armado como el Hurricane Junior. Incluso, bueno, aquí no traigo lo que es la base dual para ponerle dos resistencias. Pero yo anteriormente en el Hurricane Junior le he metido resistencias. Que no tiene muy buen desempeño porque no hay respiración directamente debajo de las resistencias. Aquí tengo el Hurricane Junior. Lo voy a abrir nada más para que vean el deck. Aquí traigo una resistencia a este que lo estaba utilizando. Fíjense el Hurricane Junior. Fíjense este. Es prácticamente lo mismo. El mismo deck. De hecho ya los intercambié días pasados. Estuve jugando. Y es lo mismo. Como exactamente el mismo deck del Junior al Hurricane V2. Y pues ahí es donde yo un poquito ya se me quitó la magia por este atomizador. Cuando vi que era el mismo deck. A lo mejor hubiera estado genial que en un principio hubieran también puesto la base dual. Para que tuviéramos un poquito más de innovación. Que la única innovación que yo veo aquí pues es la rellenada por la parte superior. Sin desarmar el tanque por abajo. Y pues lo que es el control de líquido en la parte superior. Que es algo cómodo. Que pues es esta pieza que nos llega a cortar un poquito. Pero es de que manejarla con mucho cuidado. Y pues va a estar en la parte interior del tanque. No va a haber ningún problema en el exterior. Pues no cuenta con ningún filo. Y pues algo les iba a comentar también aquí para que vean. Viene un repuesto de un pequeño balín o una posta. Esta posta es exactamente lo que detiene aquí el anillo de la regulación de la calada. Vamos a quitarlo con cuidado. Sale a presión esta pieza. Ahorita ya no tarda en salir. Nada más que va muy bien sujeta con un empaque. Ahí está ya. Ya salió. Aquí se trae un empaque en la parte inferior del anillo. Y aquí está el pequeño balincito. Tienen que tener mucho cuidado con este balín. Viene un repuesto. Fíjense que pequeñito está el balín. Y es precisamente el tope. Para que nuestro anillo de regulación de calada no baile o no gire toda la vuelta. Fíjense. Ahí tiene un tope. Y no sale tan fácil el anillo. Es de estarle moviendo. Pero es algo bueno para que no se nos vaya a caer el anillo de la regulación. Que vimos que trae un empaque. Lo que es el deck. Pues es latón con un baño de oro cara de 24 kilates. Pero es totalmente latón. No es acero inoxidable. Lo que es el deck. Y esto se ha visto en las otras versiones también de estos atomizadores Huracan de eFenix. Bueno. Vamos a pasarlo a armar. Vamos a poner una resistencia ahorita. Y seguimos practicando. Voy a comenzar ya a montar la resistencia. Una resistencia pues muy sencilla la que voy a colocar. Está a 2.5 milímetros. Es con Cantal 24WG. Y pues la posición de la resistencia. Es muy importante que la resistencia la pongan hacia abajo. No la pongan hacia arriba. Como sugerencia. Así es. Hacia arriba. Pónganla al lado opuesto. Al lado hacia abajo. Que quede la resistencia totalmente para abajo. Y es muy sencillo. Aquí ya nada más. Fíjense. Agarra muy bien. Me gustan mucho sus opresores. Vamos a acercar esto más. Ahí está. Perdón. Ahí está. Ya se ve mejor. Fíjense como estos tornillos o estos opresores. Este tornillo plan. Me gustan mucho. Las cabezas son grandes. No se barren. Que como quiera tengan aquí su precaución. Porque recuerden lo que son los postes. Tanto el negativo como los positivos que podemos intercambiar. No dejan de ser latón con un baño de oro. Entonces es algo frágil. No vayan a barrer estos tornillos. Tengan cuidado. O sea, nada más apreten al llegue. No apreten de más. Y nada más es cualquier cosa. Ahí nada más ya ajustamos. Que quede centrada. Cortamos lo que son los excedentes. Aquí tengo las pinzas. Y corten al ras. Corten al ras para que no quede ninguna punta. Y les voy a hacer ahí un corto. Ahí está nuestra resistencia. Que no debe de estar pegada así a cualquiera de los postes. Alíneenla. Simplemente despegarla. Y que quede prácticamente así. Que quede despegada. Que no vaya a tocar para nada ninguno de los postes. Porque ahí puede haber un corto. Y nada más levantarla. Cualquier cosa la levantamos. Que quede casi al ras de los tornillos. Fíjense. Entonces aquí ya nos va a prender bien nuestra resistencia. No vamos a tener problemas de nada. De aire. Va a respirar perfectamente bien. Aquí tenemos la entrada. Este polo positivo. Es el que tenemos que trae 5 milímetros. Entonces aquí es una respiración muy buena. Al estilo como es el Hurricane Junior. Bueno ya está lista aquí la resistencia. Nada más hay que precalentarla. A ver a qué valor nos quedó. Vamos primero a precalentarla. Y al final vemos cuánto está. Fíjense. Está prácticamente al centro la resistencia. Perfectamente bien. De adentro hacia afuera. No está tocando ninguno de los postes. No hay peligro. Vamos a ver a cuánto está. Punto 62. Nos quedó un buen valor. Este atomizador se recomienda que utilicen valores que estén arriba de punto 50. Son recomendaciones que nos hacen ver ahí en el manual el fabricante. Nos recomiendan que utilicemos resistencias abajo de punto 50. Es muy importante. Es un atomizador para un vapeo un poco más sereno. Un vapeo más tranquilo. Ahora vamos a proceder a ponerle el algodón. Por aquí tengo ya un rolito. Recuerden poner el algodón que no quede tan apretado. Pero tampoco lo van a meter muy holgado. O sea que quede justo. Y es muy sencillo ahorita. Al igual que los demás Hurricanes desde la versión 1.3 y lo que es el Junior. Yo así es como se me facilita un poquito más. Yo hago un corte más o menos aquí. Fíjense. Voy a acercar un poquito aquí la cámara para que alcancen a ver cómo lo acomodamos el algodón. Y nada más es de acostarlo. No vaya a entrar algodón en donde va la respiración de aire. Nada más en los extremos. Siéntenlo ahí. Perfecto. Aquí ya quedó muy bien aquí nuestro algodón. Sin ningún problema. Ya esponjadito. Aquí lo apretamos un poquito más. Pero ya quedó también ahí. Y es cuestión nada más de ponerle líquido. Unas gotas de líquido. Voy a utilizar este líquido que viene siendo este Dutch de Amsterdam a las próximas revisiones. Está nuevo de hecho este líquido. Es el Space Cake. No lo he probado. Huele muy bien. Muy, muy bien. Me recordó a mis épocas de quinceañero. Arriba el rock and roll. No pongan tanto líquido. No lo ahoguen. Nada más así para que se alcance a mojar la resistencia. Otra gotitita antes de cualquier cosa. Ahí está. Perfecto. Bueno, aquí nada más ya es sencillo. Así aprieten la tapita bien. Para que no se les vaya a salir. Ahí tenemos ya las entradas. Pero, por ejemplo, ahorita no le vamos a poner el anillo regulador de calada. Por ejemplo, viene este accesorio. Pero este lo vamos a utilizar con el tanque como si fueran Huracán Junior. En este caso no. Vamos a utilizarlo, este anillo que ya viene aquí incluido. Simplemente montarlo aquí en el tanque. Lo apretamos. Y fíjense, en la parte superior yo giro. Ahí vamos girando. Y podrá cerrar ahorita lo que es la entrada de líquido. Está cerrada de ambos lados. Cualquier cosa. Aquí fíjense que no exista ninguna entrada de... Que se vea ahí que está abierto. Y ya procedemos a... Fíjense. A cualquiera de los lados. Gira. Ahí está. Y nada más en la parte superior. Tomarlo bien. Para poderlo rellenar. Como quieran. Fíjense. Se movió un poquito. Para que no vaya a entrar líquido. Ahorita no se les va a derramar nada. Ahí está totalmente cerrado. Es bien importante que vean esta ventana. Y a ponerle este riquísimo Space Cake. Muy rico. Huele a cannabis el líquido. No trae cannabis. No trae sustancias THC que nos alteren. Pero sí huele a un cannabidoide o algo con cannabis. Este líquido. Muy rico. Hace rato le di una probadita. Y sabe muy bien. Son 2.7, 2.8 mililitros lo que le entra a este tanque. Eso que ya con esto está bien para poderlo probar. Y ya quedó ahí. Está listo. Nada más vamos a abrirle cualquier cosa. Fíjense cómo empieza a subir ahí el líquido. Ahí está la gota. Cualquier esquinita le abrí. Y empieza a entrar líquido. Bueno, es cuestión de ponerle el drip tip. Y ya para empezarlo a probar. Bueno, voy a hacer el cambio de cámara, amigos. Para pasarlo a probar y sacamos conclusiones. Bueno, ya lo tenemos aquí listo. Lo montamos en este mod mecánico. Que es este Vapor Jane de Nikko. Un mod mecánico austriaco. De origen austriaco. Y algo. Pues ya está viejito este mod. Ya es un clásico para hacer un mod clásico. Pero me gustó la integración que quedó con este atomizador. Con este Vapor Jane V2. El atomizador se me pasó por completo. Y una enorme disculpa. Siempre los mido los pesos. No sé por qué se me pasó. Bueno, lleva 22.75 milímetros. Lo que es el diámetro del atomizador. Y este mod mecánico lleva 23 milímetros. Por eso la integración es casi perfecta. Cualquier cosita más ancho el mod. Pero se pierde. Se fijan. Se pierde. Parece híbrido el equipo. Vamos a ver qué tal la resistencia. Vemos que quedó a 0.63 ohms. Vemos que la producción de vapor no es tan mala. Es una producción muy adecuada para el tipo de atomizador. Me gustó mucho la integración. Y el líquido está delicioso. Bueno, lo que es la producción de vapor, lo vuelvo a repetir. No es mala en este atomizador. Es muy buena. Hagan de cuenta que las personas que llegaron a tener o tienen el Hurricane Junior. Es lo mismo en producción de vapor, en sabor, en golpe de garganta. Aunque ya con este V2. Pues tenemos esa opción de lo que son esos polos positivos. Que vienen siendo, pues, unos aumentos. Son esos reductores con el polo positivo. Para poder obtener caladas un poquito más cerradas. Por ejemplo, hay un polo positivo. Un reductor que nos da, a gan de cuenta, la misma salida de aire. Que nos compartía el Hurricane, el 1.3. Es la misma. Y viene una nueva que es un poco más cerrada. Para hacer una calada, pues, más boca pulmón. Un poco más fuerte. Que, pues, hay muchas personas que buscan ese tipo de caladas. No caladas tan abiertas. Aunque ahorita yo tengo aquí, pues, la de 5 milímetros. Que es la más grande. Y, pues, a mí me gusta mucho esta base o este polo positivo. No necesito yo las otras bases. Ya será de que, pues, los que lo tengan, que lo prueben. Digo, no está de más si ya lo tienes. A mí me agrada mucho porque, aún así, aunque esté abierto, me da muy buen golpe este atomizador. Me gusta mucho el tipo de calada que nos puede ofrecer. Cosas buenas en el atomizador. ¿Qué vimos de innovación en este Hurricane V2? Pues, simplemente, el rellenado superior, por la etapa superior. Eso es algo bueno. Vimos una innovación que no la tenían estas personas de iFenix en su línea de este tipo de atomizador. Esto es Hurricane. Eso me agradó. Pero lo que fue la base, la base es exactamente la misma que el Hurricane Junior. Ahí yo no vi innovación. Me hubiera encantado que tal vez hubieran metido la base dual. Eso hubiera estado genial, que la hubieran incluido. Más que nada, esto para ver un poquito más de innovación a la hora de que sale el atomizador. Esto es un punto mío que lo estoy criticando. Y es una crítica constructiva. Ahora, creo yo que yo me sentí un poquito, pues, no defraudado. Me dio un poquito de tristeza que al momento que lo pruebo, veo la base, veo que es exactamente lo mismo que el Hurricane Junior. Nada más a diferencia del tanque. Otra cosa que hubieran hecho, hubieran vendido el puro tanque. No sé si ahorita ya van a vender el puro tanque. Y esto para personas que ya iban a tener ya lo que era el Hurricane Junior. Porque es un Hurricane Junior, pero pues mejorado, que lo podemos rellenar por la parte superior. Así lo veo yo este Hurricane V2. No hubo alguna novedad. ¿Por qué? Porque simplemente no me vino la base o no venía la base para dos resistencias. Es mi punto de vista. Créanme que es algo que no me agradó del atomizador. Y otra cosa, lo que es la regulación del líquido que lleva. Digo, está muy bien el sistema, la ingeniería, perfecto. Pero, fíjense, esta pieza que va girando, si se fijan hace un momento, cuando lo estábamos viendo a cuadro, el atomizador, tiene mucho filo esa pieza. Hubo bastantes personas que se cortaron al momento de estarlo armando, conociéndolo. Quiero pensar que a lo mejor las nuevas bachas o los nuevos que ya están saliendo ya van a corregir este programa. Porque hubo muchas críticas sobre este punto, sobre todo por esta regulación del líquido, que esta parte pues sí llega a tener algo de filo. De ahí en fuera el atomizador, las calidades son muy buenas. Es el único punto que no me llenó ese filo. Pero de ahí en fuera todo es perfecto. La verdad que las calidades exteriores, lo vemos, es precioso el atomizador. Me gustó mucho. Digo, a mí todos los Hurricanes desde el 1.3, el Junior, ni se diga, me encanta el Junior. Y hayan de cuenta que este es lo mismo, es el Junior. Pero ya tenemos la opción de poderlo rellenar por la parte superior. Que estaría genial que posteriormente sacaran el puro tanque a la venta. Y ya también vi que la base la venden por separado. Aunque no he visto fotos de la base, simplemente dibujos de la base dual. Pero de ahí en fuera me agradó el atomizador. Es un atomizador que, aunque es de gama alta, pues sí está destinado para un vapeo un poquito más sereno, un vapeo más tranquilo. El fabricante, de hecho, sí menciona que no montar resistencias que estén abajo de 0.50. Traten de hacer resistencias un poquito más altas. Por ejemplo, yo en el Junior traigo una resistencia que está casi a 1 ohm, a 0.90. Y a mí lo personal me agrada bastante. Digo, ya es cuestión en qué tipo de mod lo van a montar. Por ejemplo, el Junior yo lo traigo en un box mod de voltaje variable. Y esto para que pueda arrancar más rápido la resistencia. Porque es mucha más, aunque estén los valores un poco más altos en ohms. Pero es muy buen atomizador. La verdad que me agrada mucho la calidad de vapeo que nos ofrece este tipo de atomizadores. Aunque sí tenemos algo de limitante. Sobre todo porque no lo podemos armar con configuraciones muy bajas. Con su bombs muy abajo. No es recomendable. Es algo que nos lo marca bien aquí en el manual fabricante. Pero amigos, la verdad que lo recomiendo ampliamente el atomizador. Me agradó mucho. Es algo caro. El precio sí, desafortunadamente, es elevado. Pero vale la pena. La verdad que me agradó mucho el desempeño que nos está ofreciendo este tipo de atomizador. Y pues antes de despedirme quiero agradecer a Apolo. Por aquí les voy a dejar la liga donde yo lo adquirí. Muchas gracias, Vinny. Este líquido está genial. Este es Space Cake. Próxima revisión, amigos. Sean felices. Estén pendientes con más revisiones y más tutoriales. Aquí con su amigo El Cuno Vapiador. ¡Suscríbete al canal!